Hoy vamos a jugar con el equipo del top 1 del mundo Y para vuestra sorpresa, si le doy aquí y acá, nos vamos Aquí está Andy Creati, top 1 y top 2, además hispano hablante Orgullosísimo, nosotros, bueno, todavía no estamos en el top 1000 Nos falta un poquito y por eso vamos a probar el mazo con el que está ahora mismo aguantando ¿Qué tiene? Tenemos Minerito, P.E.K.K.A, Mosquetera y Mago Eléctrico Y bueno, aquí nuestro mega caballero que nos va a cubrir, por supuesto, con ira magenta Bien, nos enfrentamos contra una doncella escudera Y nosotros vamos a empezar desde aquí en medio a ver lo que hace ella No creo que la coloque atrás del todo para curarse, eso me dejaría sorprendido y preocupado Puede que salga con P.E.K.K.A, si sale con P.E.K.K.A, si nos derrota No sale con P.E.K.K.A, vale, vamos a ver A ver lo que puede ocurrir aquí Maravilloso, no hemos activado la habilidad A ver si se le agota Se la lleva ella Me esperaba que lo utilizara un poquito antes Y ahora tenemos que tener en cuenta que las curaciones regular y duende lanza dardos ¿Qué vamos a hacer por aquí? Bueno, vamos a colocar un mega caballero Por aquí Vamos a buscar la mosqueterita que va a ir por acá Y vamos... no me sale la otra mosqueterita así que vamos a hacer esto Y nos quedamos con 4 de elixir Que no es poco, que nos sigue dando bastante Y así... bueno, así se van por ahí, se van por allá Y ahora mira el estuneito que va a meter muy rico Vamos a ver si se le agota Uy, perfecto, ha entrado maravillosamente otro estuneo Otro estuneo de nuestro mega caballero Y ya está la ira magenta haciendo lo que tiene que hacer Derrotar enemigos No sé si la mosquetera sola puede Bueno, nos hemos llevado 4 de elixir, que no está mal Y tenemos que variar nuestra estrategia un poquito ¿Qué vamos a hacer aquí? Bien, primero lo primero Vamos a tener que jugar un minerito por aquí Vamos a poner que esto aturda Vamos a poner esto por aquí Necesito mejorar al minero Por favor, minerito Que no tenemos para recargar Esto sí es un problema Que me preocupa y me hace daño en mi corazoncito Así que vamos a hacer esto por aquí Esto es toda la jugada Nos quedamos con 4 de elixir Sí, señoras Sí, señores Y aquí estarás diciendo Vamos a ver, Samuel Estás un poco lo que viene a ser Jodidete, no te voy a engañar Pero nuestro increíble minero Está haciendo lo que esperábamos Maravilloso Que se me pone muy contento Bien, conseguimos ponerle el escudo justo Le quitamos A ver si el gigante hace su habilidad Perfecto Increíble Y nos llevamos esta ronda Que creías que no Y además nos la llevamos bastante fresh No te voy a engañar Eso está maravilloso Porque además nos hemos llevado bastante elixir Y me permite Meter hendidura por aquí Vamos a meter drenaje por acá Y si podemos encontrar otro mega caballero Es maravilloso ¿Él puede que tenga príncipe? Sí Si lo tiene Me va a doler un poquito Si lo juega donde está la mosquetera Pero aguantamos una rondita más Una rondita más Y ya vamos con todo Posiblemente su duende lanzadardos y el mago Ahora sean los que están mejorados Confirmamos Confirmamos Duende lanzadardos level 3 En la pantalla que se bloquea Vamos Ese stun increíblemente largo Bueno nos comemos el golpe Que me ha dolido un poquito No nos vamos a engañar A ver si metemos otro stun del mega caballero Maravilloso Uno menos Otro menos Y esto parece que es ronda número 2 Para nosotros Una baraja Muy dura y muy completa Bien Ahora con 15 delixir Hay que ir muy 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 bien preparados Vamos a jugar esto Y vamos a jugar Un mago eléctrico 100% Por aquí El mago eléctrico Que va a stunear un poquito más Y podríamos mejorar al caballero Y nos quedamos con poco elixir Y tú dirás ¿Por qué? Porque no nos importa En este caso Bajo mi opinión Opinionera Que La ira magenta No la haga Oh madre mía Esa no me la vi venir Pero nuestro minero Está golpeando A su criaturita Que eso está muy bien Porque Bueno Nos da una libertad De hacer cositas Muy fresh Claro Y ahí está El duende lanzadardos Entreteniéndose Y esta ronda Me parece Me parece Si entra La ulti Eso es Tengo mis dudas Tengo mis dudas Ese duende se pone travieso Y nos llevamos Esta partidita Muy completita Tengo que decir Muy completita Creías que no Pero sí Y vamos a por la siguiente La verdad que No tengo que decir Nada más Y nos enfrentamos A otra Ir a magenta Ganará ir a magenta O ir a magenta Aquí Va a depender De donde lo coloquemos Cada uno A mi me gusta salir En medio Y ver lo que hace El rival Que sale Ahí en el lado Izquierdo Y bueno Full RNG De quien se lleva Esta Si nos la dan Pues nos pondremos Muy tristes Se la llevan Al rival No Y diréis ¿Cómo lo sabe? Porque le ha salido La banderita a él Le ha salido La banderita a él Así que tenemos Tenemos que salir Con Esto de aquí Y necesitamos Meter drenaje Vamos Vamos Y vamos a meterle Salud de hierro Yo creo Es un gasto De elixir Pero se va A agradecer Porque es el único Que tenemos Con drenaje Aparte del minero Que no vamos A gastar Para nada Aquí Esa no es La jugada Óptima Y a ver Que hace el rival Se ha gastado Todo el elixir Vale Esa Esa si me ha sorprendido Pero me ha sorprendido Muy mucho Porque esto No lo llevamos Nosotros Por mucho Que Ese duende Lanzadardo Saga Ha gastado Todo el elixir Amigos Que ha sido eso Es decir No lo entiendo No lo interpreto Porque ha hecho eso Porque ahora nosotros Tenemos 20 de elixir Tenemos mucho elixir Tengo que decir Voy a hacer esto Voy a hacer esto Voy a darle Esto Y esto Y me quedo con 6 Y el Supongo que no gastará Nada Porque ha perdido Y se lo vuelvo a gastar Como un campeón No le teme a la muerte Ni le teme a nada Y de nuevo Pinta que nos llevamos esto Como el rival No haga Nada llamativo Y ya estaría No estoy entendiendo muy bien Lo que está haciendo el rival No te voy a engañar No te voy a engañar Eh Claro Al haber puesto El megacaballero Es cierto Que hemos salvado un poco A nuestra ira magenta Vamos a meterle Hendidura Vamos a Hacer que ella Impacte en 2 Y que el caballero Impacte en área gigante Y guardamos el elixir Y vemos que ocurre aquí Mejora el lancero Hasta la muerte Como diría Bueno Como diría Cualquiera Vale Ahí vence a Pequita Pero nuestra Mosquetera Hace su trabajo Fácil Sencillo Y para toda la familia Bueno Esta partida Ni la cuento de complicada La verdad Ir a magenta Pega un paleón Señor Marcio Si nos volvemos a encontrar Espero que Volvamos a ganar Porque hay que enseñarle A los suscriptores Como Como se gana Como el top 1 Y ronda final Estamos contra Otra ir a magenta Últimamente Solo juego Contra ir a magenta Tío Por favor Podéis jugar Otra cosa Que no sea Una ir a magenta Venga A ver Donde la coloca A él En medio A ver A ver Bueno Pues esto De nuevo Es una lotería Por favor Alguien puede dejar De jugar Ir a magenta Y Partida Para nosotros Vale Ok Maravilloso Se lleva el elixir Y creo que El rival No ha jugado No ha jugado Si no ha jugado Nada Voy a flipar Porque esto puede ser ronda Para nosotros El rival No ha jugado Nada Claro Para el tema De la velocidad Lo entiendo Lo entiendo Pero no ha sido Tu mejor jugada Amigo mío Ok Ahora ya Si se complica Un poquito Un poquito Si Un poquito Si Voy a dejar Esto aquí Y no voy a hacer Nada más Porque Llevamos ventaja De dos victorias Y rival Tiene 26 De elixir Puede hacer Muchas cositas Aquí Y queremos ver Cuáles de esas cositas Va a hacer Es el plan Veamos cuánto Elixir Ha gastado Uuuu Ha gastado Mucho Elixir Pero mucho Es mucho Se ha quedado A 5 Elixir Porque sabe Que el tema Se Se complica Un poquito Ay Si le ha dejado Justita Bueno No hay problema Se la tenía que llevar Él Ya le tocaba Así que a nosotros Nos toca ahora Resistir un poquito ¿Cómo lo vamos a hacer? Jugando un megacaballero En la parte De delante 100% Vamos a jugar esto Su megacaballero Está a nivel 2 Cosa que duele En el alma Y No sé si jugarlo Porque No me va a dejar Utilizar la ulti Eso es 100% Cierto También Voy a hacer Esto Y voy a hacer Esto Y Creo que Ya está Por si tengo que Gastarlo en la ulti De momento Estoy preparando Mi parte De atrás Cubierta Fuerte Y poderosa A ver Lo ha intentado Bien Ese espadachín El stuneo Entra bien Fresh Perfecto Echamos hacia atrás Él utiliza la ulti Ahí Mi objetivo Es que No me lo puedo creer ¿Vale? Eso no me importa No sé si podemos Increíble No sé si puede Contra los dos Estuneamos Puede ser la victoria Definitiva de ojos azules Y es victoria Increíble Amigos míos No me lo creo Bueno me lo creo Porque teníamos que ganar Seguido Sí o sí Y hasta aquí Y hasta aquí el vídeo Si os ha gustado Decidme Que equipos Estáis jugando Ustedes Y nos vemos Mañana En otro vídeo más Bye bye